Hola, bienvenidos La máquina es un experimento, un documental experimento acerca de un camino que hay que recorrer Muchas gracias a todos los que han comentado Eso me ha animado mucho, así es que bienvenidos a la máquina, acompáñenos a este viaje Todo su apoyo es bienvenido, así es que esto está por comenzar Saludos Saludos